Tienes el Pixel 7 Pro, estás considerando cambiarte al 8 Pro, debes tomar esa decisión o quedarte con el 7 Pro. En este video te traigo la comparativa completa en estos dos teléfonos. Tenemos los teléfonos cargados al 100%, vamos a salir a tomar fotografías y video y hacer muchas pruebas y vamos a basarnos en eso que están cargados al 100%, los pusimos en AirPlay Mode para ver al final del video cuando yo les dé a ustedes mis conclusiones finales por donde está la batería de cada uno. Bueno amigos, ya estamos entonces de vuelta de haber ido a tomar fotografías y videos. Para información de ustedes, wow, y para sorpresa mía, las baterías están prácticamente idénticas en 70% en ambos equipos. Teníamos, como te dije anteriormente, los pusimos en AirPlay Mode, ahora mismo los tengo conectados a Wi-Fi porque estamos aquí de vuelta en la casa y estoy haciendo otras pruebas. Igualmente el brillo lo tengo a la mitad en ambos teléfonos de forma manual. Sorpresivamente después de la actualización de Android 14 en el Pixel 7 Pro, aparentemente la batería está a la altura del 8 Pro. Afuera de eso, hablarte aquí de lo que es el físico y especificaciones. A nivel de especificaciones tenemos el TPO AMOLED 120Hz en ambos, teléfono 6.7 pulgadas de pantalla en ambos, la resolución es prácticamente la misma y el peso es prácticamente el mismo. El 7 Pro tiene el Tensor G2 con 5 nanómetros y el 8 Pro tiene el Tensor G3 con 4 nanómetros. Ambos comienzan en el 128 GB con 8 GB de RAM en el Pixel 7 Pro, mientras que el 8 Pro comienza con 12 GB de RAM. El 7 Pro se basta 512 GB con 12 GB de RAM, mientras que el 8 Pro se basta 1 TB con 12 GB de RAM. En términos de lo que son las cámaras, ambos equipos tienen un sensor de 50 megapíxeles. Sin embargo, una de las ventajas del Pixel 8 Pro es que en la cámara tiene un modo Pro, y ese modo Pro te permite activar el sensor de 50 megapíxeles en todas las cámaras, tanto la gran angular como telefoto o la de lente regular. Mientras que el 7 Pro tiene un sensor de 50 megapíxeles, pero toma las fotografías básicamente en menos resolución. Si no me equivoco, es a 12 megapíxeles. Así que esa es una ventaja que tiene el 8 Pro. Fuera de eso, ambos puedes grabar videos en 4K a 60, tanto con las cámaras traseras como con las cámaras frontales. Y a nivel de fotografía, megapíxeles frontales son 10.8 megapíxeles en el 7 Pro versus 10.5 megapíxeles en el 8 Pro. Por otro lado, Bluetooth 5.2 en el 7 Pro, 5.3 en el 8 Pro. Finalmente, a nivel de baterías, el 7 Pro tiene 5000 amperios de batería o miliamperios de batería, mientras que el 8 Pro tiene 5050 miliamperios. A nivel de físico, una de las diferencias dramáticas aquí a favor, desde mi punto de vista, es que el 8 Pro tiene pantalla plana, mientras que el 7 Pro tiene una pantalla curvada. Yo no soy fanático de las pantallas curvadas. Desde mi punto de vista, cuando haces un swipe con los dedos de izquierda o a derecha, puede darte falsos toques producto de la curvatura. Así que yo prefiero este año la pantalla plana. Fuera de eso, a nivel de la posición de los botones, la localización, todo es idéntico en ambos teléfonos. Y otra de las cosas, si más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos, es el nits de brillo. Este año el 8 Pro soporta 2400 nits de brillo. Lo vamos a poner lado a lado, en exteriores con el sol, a ver si realmente se nota una diferencia. Ambos equipos tienen su huella y escaneamiento facial. Obviamente el escaneamiento facial no es el mismo de lo que ofrecen los iPhone, pero pues ahí lo tienes. Y aquí vamos a demostrarlo. Y ahí está funcionando. Por otro lado, el 7 Pro yo he observado que después de la actualización en Android 14, el escaneamiento de huella ha mejorado. En el caso del 8 Pro, pues también tenemos el escaneamiento facial y su huella que también está bastante excelente, bastante rápida en ambos teléfonos. Y hagámoslos aquí rápidamente con los dos. Estas funcionan bastante bien. Comentar un poco de lo que es el desempeño de estos equipos. Muchas personas y muchos youtubers han estado criticando el tema del procesador Tensor A G3 o inclusive cuando estuvo el Tensor G2 en el 7 Pro que no era suficientemente potente. Yo por ejemplo jugué juegos de altos gráficos como Call of Duty, jugué un promedio de unos 15 minutos en cada teléfono como parte también de lo que era la prueba de batería. A nivel de juegos, realmente no he experimentado ningún lag o falta de potencia en ese sentido. Pero corriendo los puntajes de benchmark como JigBench aquí te pongo lo que son los puntajes. Prácticamente el resultado que yo saco es que es una diferencia de un promedio entre 12 a 15 por ciento solamente de incremento entre el G2 y el G3. Ambos, tanto en el multi-core como en el single-core. Así que realmente la diferencia de incremento no es tanto. Pero pues eso es lo que tenemos en cuanto a lo que son puntajes de benchmark. Definitivamente que no son los teléfonos más potentes que hay. Obviamente que un Snapdragon es más potente y por supuesto que un Bionic de los iPhone también es más potente. Bueno, uno de los selling points o puntos de venta que ellos resaltaban en el tema de que ahora este teléfono tiene 2.400 nits de brillo, el 8 Pro. Y lo ponían prácticamente como el teléfono más brillante que ahora mismo en el mercado. Como ustedes ven aquí en los ejemplos yo salía afuera al área del patio de mi casa estaba a pleno sol. Y pusimos el brillo de forma manual al máximo en ambos equipos y el video que estoy tocando en YouTube era un video en Dolby Vision HDR en 4K 60 lo cual todavía incrementa, levanta los nits de brillo en cada teléfono al máximo que puedan dar porque el video es en Dolby Vision HDR. Yo en lo personal y tal vez sea difícil que ustedes lo puedan ver también en un revisado o un video a través de YouTube pero yo en lo personal aquí en frente mío realmente viéndolos lado a lado no lograba realmente ver una diferencia dramática entre uno y el otro en términos de lo que era nits de brillo prácticamente me llevaba la impresión o la experiencia como si ambos equipos me estuvieran dando los mismos resultados. Es posible que los nits de brillo al máximo en el 8 Pro duren más tiempo que lo que te durarían en el 7 Pro ya de repente por ejemplo pasados los 5 o los 8 minutos en exteriores a brillo al máximo tal vez el 7 Pro baje un poco y el 8 Pro se demora un poco más pero lado a lado con el brillo al máximo y tocando un video en Dolby Vision HDR realmente no sé qué piensan ustedes pero yo no logré realmente notar muchas diferencias para pues tener 1500 nits de brillo en el 7 Pro versus 2400 en el 8 Pro. Quiero mostrarte aquí lo que es a las bocinas de estos equipos porque una de mis críticas ha sido de que el volumen de estos equipos Pixel prácticamente tienes que subirlo casi como a un 70-80% para comenzar a escuchar más o menos un volumen alto aún estando en un 50% o 60% de volumen todavía se escucha bajo en comparación con un teléfono Samsung o iPhone. Pero vamos a hacer la prueba aquí en vivo aquí en frente con ustedes tengo el micrófono colgado aquí justo en el pecho tengo aquí el Pixel 7 Pro vamos a comenzar con este voy a tocar un video de YouTube el volumen lo tengo aproximadamente en un 50% aquí se los pongo para que ustedes vean dónde está ahí está en un 50% yo voy a extender el teléfono lo más largo que pueda para que el sonido golpea acá en el micrófono a ver cómo se escucha ese es el volumen el volumen prácticamente a un 50% a una distancia diría yo aquí así aproximadamente de unos dos pies de distancia mi brazo estirado a donde está el micrófono aquí enfrente vámonos con el Pixel 8 Pro la misma operación aquí te muestra dónde está el volumen ahí está lo ponemos de vuelta donde estaba vamos a estirar el brazo el mismo video la misma canción no sé qué piensan ustedes pero me llevo la impresión como que tal vez el volumen de la 8 Pro se escuche un poquitito más alto a la misma distancia ahora vamos entonces a probar el sonido en ambos equipos al máximo a ver si realmente entre los dos hay una diferencia vamos a comenzar con el 7 Pro ok ahora el 8 Pro vamos a tocar lado a lado cada uno a ver cómo se escuchan primero el 7 Pro a la misma distancia 8 Pro ok no sé qué piensan ustedes pero sí me llevo la impresión que el volumen cuando está al máximo se escucha un poco más alto en el 8 Pro bueno amigos llegamos a la parte del video que todo el mundo está esperando comparativa de fotografías y video entre los dos equipos al principio de este review te comenté que los tenía cargados al 100% y que al final les iba a decir a ustedes cómo estaban los porcentajes de batería después de estar tomando fotografías videos jugando juegos de altos gráficos y tocando videos de YouTube etc curiosamente el 7 Pro ha retenido mejor batería con 32% versus a 23% en el 8 Pro así que sin más preámbulos vamos a pasar a mostrarte imágenes de fotografía y videos tomados con estos equipos y te doy mis conclusiones finales con estos equipos y Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, ahí tienes lo que son los resultados, conclusiones finales. Realmente para no decir que no hay diferencias en lo absoluto, yo diría que las diferencias son muy pocas, se notan no en todas las fotografías, no en todos los videos, en algunos videos, en algunas escenas, en algunas fotografías, logré observar pocas diferencias, un poco más de retención de detalle en el 8 Pro versus el 7 Pro en algunas circunstancias. La otra diferencia que observé era la diferencia de white balance o de la rendición de colores en fotografía y un poco tal vez en video también, el 7 Pro tiraba unos colores más como tirando azul en algunas escenas, mientras que el 8 Pro era tirando un poco más hacia el lado como naranja. Pero fuera de eso, realmente muy 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 similar los resultados, excelente HDR en ambos teléfonos, 4K a 60 con la cámara frontal, 4K a 60 con la cámara trasera, excelente estabilización en ambos equipos, lado a lado. La verdad que prácticamente se veían idénticos los resultados de fotografía y video. A pesar de haber utilizado los sensores de 50 megapíxeles o la resolución de 50 megapíxeles en el modo Pro del 8 Pro, realmente al ponerlos lado a lado no se observaba gran diferencia, la verdad, entre una imagen y la otra, haciéndole crop o zoom a las fotografías. Una de las cosas que son interesantes que vienen ahora en la actualización de diciembre en el 8 Pro es el tema del video night side o video nocturno. Eso pudiese definitivamente ponerlo por encima de la calidad que ahora mismo está dando en condiciones de poca luz al lado de un 7 Pro. Podría ponerlo a la delantera, pero mientras tanto, por ahora, basado en los ejemplos y que ustedes mismos han visto, realmente casi que no valdrá la pena hacer el cambio porque pues prácticamente los resultados de fotografía y video que vas a obtener son prácticamente a la par iguales. Así que amigos, ahí lo tienes, dame tus comentarios, qué opinas, qué te parece, harías el cambio o crees que no vale la pena, no se observan los cambios y mejor te quedas con el 7 Pro. Y si no tienes el 7 Pro ni el 8 Pro y estabas considerando entre estos dos, el 7 Pro ahora mismo lo encuentro en Amazon por 423 dólares regalado. Así que ahí lo tienes, dale un like a este video, suscríbete por más, sígueme por Instagram para que sea mi amigo y no mataré con más. Chao, chao.